A través del campus Arroba Medellín se dictará la tecnología en desarrollo de software. Los requerimientos para ganarse la beca son haber terminado el bachillerato, presentar un examen escrito y realizar la preinscripción en la página de la institución universitaria Pascual Brau. A través de la virtualidad tenemos la oportunidad de tener muchas herramientas interactivas. Entonces en el aprendizaje es importante todas estas cosas. Pues porque se apropian mucho más del conocimiento de los estudiantes. Los seis semestres se cursan 80% virtual y 20% presencial. Según el rector de la institución universitaria Pascual Brau, esta tecnología está a la vanguardia de lo que se necesita en la ciudad. Colombia le ha venido aportando mucho al sector TI, un salario promedio de una persona que se gradúe en el mundo de las TI, está en 3 millones y medio, 4 millones de pesos y hay una oportunidad muy grande allí. La convocatoria estará abierta hasta el 26 de junio de este año.